javascript es el lenguaje de la web aquel que verás encabezando la mayoría de rankings sobre lenguajes de programación y con motivos ya que el desarrollo web es el más demandado dentro de la industria de desarrollo de software y sus posibilidades van mucho más allá este es un curso para comenzar a estudiar los fundamentos y las bases del lenguaje sin necesidad de conocimientos previos dispondrás de 60 lecciones y más de 6 horas en vídeo todo ello acompañado de 130 ejercicios para practicar juntos sus soluciones recursos extra y test por lección para validar tus conocimientos en cada clase podrás dejar tus preguntas y ayudar a otras personas de la comunidad también podrás practicar dentro de la comunidad donde existe un espacio destinado a javascript juntos podemos construir un lugar mucho mejor para aprender los unos de los otros finalmente encontrarás un examen y una certificación de finalización que podrás compartir de manera pública pero siempre teniendo presente que lo más importante es aprender y que eso no se consigue haciendo el curso un par de días debes asimilar cada uno de los conceptos y practicar todo lo que puedas te recomiendo que si aún no lo has hecho revises el curso de cómo comenzar a aprender programación que tienes en la plataforma como sabes este curso de javascript es libre y su código está publicado en github tan fácil como entrar en mouredep.link barra javascript agradezco que puedas hacer estar en el repo para apoyarlo este repositorio es un lugar muy importante donde agruparé contenido sobre el lenguaje tampoco te olvides de la comunidad de discord a la que puedes acceder gratis desde discord.gg barra mouredep como siempre te agradezco cualquier feedback que puedas darme para seguir mejorando dicho esto muchísimo ánimo espero que este curso de javascript desde cero te resulte muy útil gracias por formar parte de mouredep pro y CC por Antarctica Films Argentina